Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo que dijo Enric Masip, mano derecha de nuestro presis al Laporta Sobre el fichaje de Nico Williams por el Barça y también referente a la marcha de Messi Os va a sorprender, vamos a escucharlo Lo quería vender ahora, pues es un jugador imprescindible ¿Por qué Nico Williams? ¿Por qué os falló Nico Williams? Bueno, eso es una parte que llevó la dirección deportiva Al Barça no le puede fallar una operación así Bueno, si un jugador que está en tu interés no quiere moverse No tienes mucho margen, no puedes hacer muchas No quería moverse porque no tenía ficha, no se le garantizaba tener ficha desde el inicio Le dio miedo al final porque él tenía ganas Y además, lo hemos contado aquí incluso, en la selección hacían bromas A ver, tanto, tanto, tan al detalle no lo sé A mí me cuesta pensar que si ibas a fichar a Nico Williams no pensara que no iba a ser inscrito El Barça no iba a pagar 50 o 60 millones y no iba a poder inscribirle Entonces, bueno, seguramente hubieran hecho lo que el Barça ha tenido que hacer estos últimos tiempos Que mucha gente ha hecho broma de esto Pero ¿de dónde viene? Esto viene de una etapa muy oscura donde la gente auguraba al Barça 5, 6, 7 años ¿Lo habéis pasado mal? La gente que estáis ahí A ver, te digo una cosa, mal no Porque cuando lo cogimos sabíamos que era un reto A mí me encantan los retos El presidente es el primero que le encantan los retos y que le va a la marcha Y que cuanto más difícil es algo, más empeño pone y es un ganador O sea, la primera etapa lo demostró Hablas de que en Estados Unidos, has llegado a decir que en Estados Unidos sería un fenómeno No, no, claro ¿Por qué? Porque ahí se valora más ese tipo de personaje Bueno, porque De empuje Porque muchas veces está fuera del establishment, ¿no? O sea, al final es la persona que está fuera del conducto de la persona que tiene este estereotipo Pues a él lo ves que va como por libre Pero es capaz de, bueno, pues apostar por cosas que son a veces difíciles Y tiene una ambición cuando alguien Hay gente que a veces miente y dice una cosa y dice Que ya es mentiro Yo te puedo asegurar cuando él a veces dice una cosa Él piensa que va a pasar Él, por ejemplo, dice Ganamos la Copa de Europa Evidentemente no la gana todo el mundo Dice Bueno, esto no se lo escucha Pero él dice Pero lo cree, lo cree Haremos esto Y ganaremos y haremos O sea, y él realmente tiene una capacidad De convencerse Y de convencer a la gente que tiene alrededor Que eso es de líder Es de, bueno, pues tiene esa faceta Y es un hombre pues que normalmente las cosas ¿Le preocupa Víctor Fon, por ejemplo? ¿Le preocupa Víctor Fon a la puerta? No, no creo que le preocupe ni Víctor Fon Ni nadie Sí le preocupa Y yo creo que lo ha demostrado Y lo ha manifestado Hombre, que haya gente Que salga en un momento Donde vas un poco así Que estás un poco apretado y tal Y diga que el Barça está, por ejemplo En riesgo de extinción O sea, que alguien diga esto Es una salvajada tan grande O sea, tú miras por las Corts Y vas por allí O miras desde el Sofia Ahora que cada día va creciendo Y ves un estadio que es una salvajada O sea, será una parte Yo creo que el mejor estadio del mundo Pero ves que va creciendo aquello Y piensas Miras la plantilla y ves Lamín, Escubar, sí Casado Y Héctor Ford Y todos los chavales Plantilla joven Porque tienes a Dani Olmo Con 26 años O sea, y dices El Barça en riesgo de extinción O sea, más alegría en este momento Más ilusión Después ganarás o no ganarás Porque esto es deporte Y ya lo sabemos Pero que no hay ilusión Para que este equipo Es estadio Y todo el mundo está esperando A ver qué día podemos volver ¿Qué día, Enric? Bueno, el día Yo no estoy ahí El mes Yo escuché febrero Febrero o marzo Pero no Eso es lo que escuché Se dijo públicamente No es que yo diga Diga una primicia Pero Cuando escuchas esto De gente que está Como esperando Un poco Un mal momento Para decir Lo mal que está todo Lo que sí es verdad Es que tienes que ver Ahora donde estábamos Hace tres años y medio No es mucho En tres años y medio El Barça hereda Una de las peores O sea Épocas negativas De su historia O sea Equipo No diré acabado Porque acabado no estaba Pero equipo muy mayor Con contratos largos El jugador de los jóvenes Contratos cortos Con una Un salario Una masa salarial Desfasada El estadio Cayéndose Porque cuando se entró Se tuvieron O sea Esto es lo que se hereda Y ojo Contratos Es verdad Salvajes Salvajes Que siguen El Barça sigue pagando muy bien ¿Alguno queda De los que De los que El señor Bartomeu hizo? Sí, sí Es verdad Se habla poco Pero él Mira Messi no volvió Porque no Messi no volvió Porque no puso Lo que tenía que poner Yo te diría Que esos dedes Tampoco los conozco Tan en profundidad Porque eso Quedaba muy Es un tema muy Sí que es verdad Que Claro ¿Quién falló ahí? ¿De verdad? No, probablemente Cuando pasa una cosa así Y claro Yo Escucho al presidente Cuando dijo Que no se podía poner en riesgo Y que eso Pues no pudo ser Porque Era poner en peligro Al Barça Y que no lo podría En peligro por nadie Pues tienes que pensar Que eso Que hay un tema económico Que está afectando Esa situación Entonces Que es una pena Y que no se Podía haber hecho mejor Pues probablemente Messi no habría ayudado Igual, sí No lo sé Es que hay puntos Donde igual Pues mientras tú estás Pues oye ¿Qué puedo hacer? Igual aquí Eso se está cerrando En otro sitio Que si No lo sé O sea ¿Qué dices? Digo Que a veces Te puede ir de una semana Que se hubiera acabado Arreglando No lo sé Pienso Que al final A veces Una cara O la cruz Hace un cambio De guión Y eso ¿Te tocó? A Laporta ¿Le dejó tocado eso? Sí, hombre Es que le tenía mucho cariño Y sabía que era una situación O sea En la campaña Una de las De las Cosas que todo el mundo sabía Es que si había alguien Que podía hacer Que Leo se quedara Era Laporta Porque Por la relación También que había tenido Siempre Ya de la primera etapa Con la mayoría De De leyendas Que bueno Realmente pues tenía Messi ayudó Que Laporta ganase En el 21 Cuando ganamos las elecciones Sí Ningún jugador Hizo nada Para que Laporta ganase Otra cosa es que tú le votes Por esa confianza Que generaba Quiero decir Claro Es otra cosa Es que ¿A quién me quedaría yo Si tuviera que ver Alguien que salvara el club? Pues yo voto a este Yo no tendría dudas Que yo votaría a Laporta No tendría dudas Ahora Yo nunca vi Ni en el 2021 Ni en el 2015 Nunca ningún gesto De ningún jugador De nadie Diciendo Oye mira Pues votar a este Es votar Votar seguridad Yo esto no lo vi en nadie Que esto también ya sabes Que no tiene por qué hacerlo Pero claro Yo ayudé a ganar No ayudará a ganar Nadie El que ayudó a ganar Es el que trabajó Las elecciones Bueno sobre Nico Williams Yo no tengo dudas Que Barça Va a ir a por él A partir del próximo mes de enero Es el objetivo Número uno De Hansi Flick Y también de nuestro presi Sal a Laporta Pero lo que opina Massif Sobre Messi Pues no estoy nada de acuerdo Yo creo que Messi Si que ayudó Y mucho Sal a Laporta A ganar las elecciones Ahí lo dejo Y ahora sigamos Con el temazo principal Robert Lewandowski Es seria duda Para el próximo partido Que tenemos El sábado Complicado Contra Celta de Vigo Por las molestias Que tiene En la espalda Pero yo creo que finalmente Va a acabar jugando Ese partido Sin embargo La noticia No es esta Atención Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que salvo sorpresa Esta va a ser Esta va a ser La última temporada Inter de Miami De Leo Messi Para las dos Próximas Campañas Es decir Del verano 2025 Hasta el verano Del 2027 Y la misma fuente Y la misma fuente Va a más Informa Que si finalmente Robert Lewandowski Como está previsto Abandone el Barça A final de temporada Ya en la puerta Tirará la casa Por la ventana Para sustituir A Robert Lewandowski Cerrando el fichaje De Erling Haaland El próximo verano Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!